en el campo de Ciudad de Valencia, esta opción del ecuatoriano Felipe Caicedo que finta al guardameta con una bicicleta un poco extraña, pero él liquida perfectamente de pierna izquierda, era el 1 por 0 para el equipo de Levante, aquí la repetición sacando a Toño, por más que lo perseguían Enrique y Francis, no alcanzan al sudamericano, después otra pelota para dejar a la izquierda, prácticamente solo, a Felipe Caicedo que consigue su cuarta anotación en el presente torneo de liga, al minuto 27 ya estaban 2 por 0 para el conjunto de Levante, el Racing ya tenía una losa muy muy fuerte sobre su espalda y prácticamente para concluir la primera mitad, rebotes y más rebotes que quedan finalmente en los pies de Estuani que va a ser el hombre que va a conseguir aquí, esta anotación del 3 por 0 y fincaba ya la victoria desde el primer tiempo el equipo, de Levante en la segunda etapa ya saldrían con mayor tranquilidad, con confianza el guardameta Toño, obviamente estaba vuelto loco y no hay posición adelantada en ningún momento, llega muy muy bien Estuani, se quejaba la defensiva del equipo de Racing, pero Estuani siempre está detrás de por lo menos los dos jugadores del Racing de Santander, después que buena atajada del guardameta Toño para seguir buscando alguna opción de que su equipo se acercara, hubo cambios para la segunda, etapa entró también Peter Lassen, lo hizo por Iván Volado que no tuvo fortuna en este partido, tampoco Rosenberg ni Kennedy y finalmente Mehdi Lassen ahí está consiguiendo la anotación que acerca un poco a este conjunto de Racing de Santander pero poco, poco pasaba ya con ese 3 a 1, el servicio de Munitis estupendo y Mehdi Lassen consigue entonces la única anotación del Racing que pierde 3 a 1 con Levante en el campo de la ciudad de Valencia.